La Meca Urbana, el mejor contenido del género es aquí. Entrevistas, análisis, comentarios. Suscríbete ya. Suscríbete ya. La Meca Urbana. Bueno, el show de Juan Piz, de Juan Piz Life Show. Ese es el Luis Cho por allá en Colombia, claro, Juan Piz. En Bogotá. En Bogotá. Carol G dio su primera entrevista después de cuatro años, señores, a la, por decirlo así, a la prensa colombiana en su efecto. Y lo hizo de una manera muy amena. Recuérdate que ya hablamos de esto hace una semana, donde le prepararon un cel, le hicieron un sofá, a todos los demás. Iba a Carol G comiendo pica pollo, me meto su muro de pollo. Muy orgánica. Muy orgánica. En esta entrevista que vamos a resumir brevemente de cosas que habló Carol G. Habló de su niñez. Hablaron de cuando Carol G era mala, porque Carol G era necia. A Carol G la metieron en un colegio de monjas. ¿Qué? Y ayer en el colegio de monjas hicieron que la votaran. ¿Ya tú sabes? Como así, par de. Parse que la mamá de Carol G, yo no sabía que ella funcionaba de esta manera, pero allá, según contó Carol G, a los niños cuando se portan mal los ponen a firmar un libro. Sí. Ay, eso se llama a todo decir. Y si tú lo firmas tres veces, te votan del colegio. Eso es algo que tiene que ver con la protección familiar y las escuelas. Y Carol G firmó el libro más de tres veces. Ay, Dios. O sea, ya tú puedes ver. ¡Qué chimba de vida! Ya tú puedes ver lo necia, que era la bichota, que la bichota no es bichota. Digo, porque sí, la bichota era bichota de verdad. Era pequeña. Sí, armaba su rebú y le echaba, ¿cómo se llama? Laxante a los profesores, refresco y de todo. Pero Carol, niña. Pero bueno, en varios fragmentos, porque no podemos colocar, ponganme imágenes, por favor, producción ahí. Varios fragmentos de la entrevista de Carol G que se hacen interesantes para que todos ustedes también puedan compartir. Carol, en su efecto. Escucha aquí, Jota. Oye, escucha aquí. Oye, escucha aquí. Pero te voy a ponerlo aquí. Nada más con su actitud y su forma de atenderme y de ser conmigo, me enseñó mucho a cómo ser y a cómo no ser. Porque en realidad, yo siempre he tenido miedo de conocer mis ídolos. Porque por alguna razón uno ve como la fachada a veces, pero ella ha sido el ser humano más dulce, más tierno, más especial. ¿Sabes que yo llegué al camerino de ella y estaba comiendo pollo también? Oye. Sí, no te puedo creer. Miren, lo que pasó hoy fue horrible cuando la saludé. O sea, se estaba comiendo una frispicada. Yo, what? ¿Te acuerdas que hablamos del picapollo? Porque aquí ella estaba hablando de, déjame decirte de quién era. Creo que era de esta muchacha. Espérate, se me fue. Espérate aquí. Mira, mientras tú buscas eso, Luis, te puedo decir que ese contenido fue creado precisamente luego de ella haberse presentado en Venezuela. Sí, sí. Esto fue en Bogotá. Eso fue cuando ella llegó a Bogotá. Sí. Y eso fue un show literalmente en vivo, interactuando con el público. O sea, fue súper emocionante poder ver a la bichota interactuando y contando anécdotas de su vida. Comentó. Tú sabes que, tú sabes que me llamó mucho la atención de esa entrevista, que ella dijo que le gustan las salchichas gordas. Le prepararon un perro caliente a Karol G. Ok. No perro caliente. Karol G dijo que a ella le gusta las salchichas gordas. Y abrió la mente de muchas fanáticas en ese envío, porque yo estaba viendo la entrevista, yo la vi. Mira, hasta a mí me abrió la mente. ¿Qué tú pensaste, Jota? Porque está hablando del perro caliente, Jota, las salchichas gordas. No, yo pensé, no, yo pensé, se me vinieron dos cosas a la mente. ¿La salchicha de Fe y la de quién? ¿Cuáles? ¿Cuáles salchichas? ¿Cuáles salchichas? La de Reiko, la de Anuel y la de Fe. A ver cuáles tendrán las salchichas más gruesas. O sea, eso es lo que a usted le llegó a la mente. A mí sí. Pues yo estoy hablando del perro caliente. Ah, bueno. Yo estoy hablando del perro caliente, Jota. Yo tengo mi mente sucio, ustedes me conocen, señores. Yo estoy hablando del perro caliente, Jota, Jota. Mira, algo también que me llamó mucho la atención de ella es de dónde nace la palabra Karol G, que en sus amistades, pues en este momento cuando el artista encontrase consigo mismo y tener como una identidad, ponerse el nombre. Por ejemplo, usted se puso Jota, Jota, porque usted se llama... Los dos primeras letras de sus nombres son Jota, Jota. ¿Entiendes? Todo el mundo tiene una historia detrás del nombre que tiene. Claro. ¿Entiendes? Yo, Luis Chow, porque como siempre... Era Chow Cero. Era Chow Cero y como hacía programas de radio y demás. Ok, el Chow. Pues hicieron Luis Chow. Que yo hice un programa y llamaba Chow Urbano. De ahí fue que nació Chow. Se me quedó el Chow. Ok. Luis Chow Urbano, ¿entiendes? Yo dije, bueno, vamos a ponerle Luis Chow. Y ya. Y se queda ahí el nombre. Hay muchas anécdotas detrás de los nombres de los artistas. Ella contó su anécdota, Jota. Vamos a escuchar aquí breve, breve. A ver aquí. A ver aquí. A ver aquí que estaba... Y a mí me encantó. Más grilla todavía. A ver aquí. Están en Estados Unidos que se hacían llamar los G-Unit. Los G-Unit. Y alguien dijo, uff, pero qué cool sería como Karol G. Karol G. De los G-Unit. Y a mí me encantó. Más grilla todavía. Jajaja. Ella ahí habla de esta parte, pero que su apellido es Giraldo. También tiene G. Ajá. Tiene G. Yo creía que por eso era Karol G. Karol G. Karol G. Karol G. Karol G. Y a mí me encantó. Escucha aquí. Si me gusta... No, no. Con salchicha y tomatilla. ¿Salchicha y tomatilla? Esta gente... Escucha aquí. Escucha aquí. Escucha aquí. ¿Yo voy a comer también? Sí. Si te gusta la salchicha, claro. Dice el que no le gusta la salchicha a Juan. A Juan. Ok. Si me tomo unos tragos, de pronto pruebo la salchicha. Hablando de salchicha y de salchicha y de salchicha, Jota. Que eso tiene un doble mensaje en la cara. Karol G. Fue muy abierta en esto aquí. Habló también de la parte de Mañana Será Bonito. Llevó a una de sus... ¿Cómo se llama? De sus músicos de banda. Ok. Llevó ahí a una parte también, a una de sus coristas, a la de bajo, de guitarra, de pianito. Sí, porque ella cantó ahí salsa también. Sí, cantó. O sea, es una entrevista que yo... Un par de las doscientas. Bueno, ahí, cantó un pasito aquí de la doscientas copas. Eh, Karinton. Escucha aquí. Karol, yo le voy a decir, Karol. Karol, Karol. Presente esta canción hermosa. Bueno. Escucha aquí. Esta canción... Tiene una letra que tiene una composición. Bueno, si hay algo que yo admiro de la gente, es la forma de escribir canciones. Y por eso me encanta sentarme con personas diferentes a escribir, porque... Si no te con Jota. Todos tenemos una percepción diferente de la vida, del amor, y lo que yo puedo expresar en mis canciones. Es algo bonito de la vida. Es una forma en la que yo escribo, otro viene y lo expresa de otra manera. Mira, el hecho es que como ella escribió esta canción, para mí, cuando la escuché, me encantó. Escucha. No, va a dar más info. Solamente quiero que la escuchen y que la escuchen a ella. Se llama Perra Melancólica y dice... Perra Melancólica se llama la canción. Perra Melancólica, ¿qué te da a ti ese nombre? Amar Lene. ¿Cómo? Una perra melancólica. Una perra melancólica. Si vira lata, esa perra. Que eso tiene un significado muy profundo, porque perra, en el estrato para la mujer, ¿verdad? Es una mujer mala, malona. Claro. Melancólica, que sufre lo que hace de maldad. De maldad. De maldad. Ahí está. Muchas cosas bonitas en esta entrevista de Karol G, que yo le motivo a verla. Estamos haciendo un pequeño resumen de cosas puntuales que pasaron en la entrevista. Ella canta, habla de su vida personal, interactúa con el público, come perro caliente. Yo la vi muy bonita, muy bonita. Me gustó mucho el tipo de entrevista, muy amena. Sí, fue muy divertida. Y también, Luis, disculpa que te interrumpa. En esa entrevista hubo una anécdota que Karol contó, que la mamá en una oportunidad la sacó de una discoteca. Ay, sí, sí. Yo creo que la tengo aquí. Y entonces ella le dé ese consejo a las madres de hoy en día, que no le hagan pasar esa vergüenza. O sea, la bichota. Esa fue la vergüenza. No, pero Karol no era fácil. No, Karol era terrible, mi prima. Bueno, como digna prima mía, quería comerse el mundo. Karol no era fácil. Yo creo que se lo ha comido. Yo te amo, pero. Karol, oye, escucha aquí. Iris Wariris, tú lo hiciste. Mi mamá me hizo a llamar por el micrófono de la discoteca. Qué host, como dicen en Colombia, pues. Karol, escúchame. ¿Tenés que corten la canción de reggaetón? Oye. ¿Que le paren a uno el perreo? Sí. Un jugadero, un jugadero. ¿Cómo es Karolina Gerardo que nos paró el perreo? Pero nada, señores, le motivamos a que usted vaya y vea la entrevista completa para que se dé ese show de Karol G ahí. Sentía a Karol G muy amena, muy cómoda, muy en su agua. O sea, yo no había visto a Karol G hablar tan desplayadamente y tan naturalmente como hasta esta entrevista. Había visto a Karol G en entrevistas con cadenas internacionales, pero vemos una Karol G artista. Aquí yo veo a una Karol G, pero también veo a una Karolina. Ok, sí. Karolina y Karol están aquí sentados. Es posible. O sea, qué impresionante. Me gusta mucho. Bueno, yo no lo había escuchado. Me gusta mucho el tipo de risa de Karol G como chelchosa. Te gusta, te gusta. Como de chamaquita mala, necia. Ella es bellacona. Sí, es bellacona Karol G. Pero nada, deje su conclusión y ahí debajo activa la campanita de notificaciones. ¿Qué le pareció la entrevista de Karol G en The One Piece Show? The One Piece, The One Piece Show, The One Piece Life Show. Sí, es como una especie de un teatro realmente. Sí, eso es una copia de Jimmy Faro. Usted no sabe eso. Pero bueno, en estilo colombiano, está bien. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones de La Meca Urbana. Vamos ya. La Meca Urbana. El mejor contenido del género está aquí. Entrevistas, análisis, comentarios. Suscríbete ya. Suscríbete ya. La Meca Urbana.